Centro de Publicidad y Difusión Año de Juárez Niños, niñas, ya llegaron los Reyes Magos en el mundo de las piñatas Centro de Publicidad y Difusión Año de Juárez Llenos de juguetes bonitos para el Día de Reyes Juguetes de té, muñecas de Barbie, dinosaurios de pilas, renos, cerditos, unicornios Centro de Publicidad y Difusión Año de Juárez Con pilas en diferentes modelos Pistolas de luces con láser, carritos de transforme, carros grandes de volteos, conejitos musicales, grabadoritas musicales y todo Centro de Publicidad y Difusión Año de Juárez Niños, traigan a sus papás para que les cojan sus juguetes que siempre has deseado Y para que hagan su apartado y lo paguen poco a poco Centro de Publicidad y Difusión Año de Juárez En el mundo de las piñatas Visítenos frente al Parque Central de Villa Vicente, Guerrero, Centra, Tabasco Llegaron los Reyes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.